Me ha gustado mucho, la verdad, esta noticia me ha parecido bastante increíble Que dice, dos detenidos por el robo de más de 700 piezas de ibéricos con valor de 200.000 euros Lo cuentan en el mundo, lo han contado muchos medios de comunicación La Guardia Civil ha detenido en Getafe a dos hombres como presuntos autores del robo de 296 jamones y paletillas y 448 cañas de lomo ibérico en la localidad cordobesa de Villanueva de Córdoba El valor de todos estos productos ibéricos robados que tienen la denominación de origen del Valle de los Pedroches Asciende a 200.000 euros Vamos a buscar porque nos voy a poner el vídeo porque como se escucha tan mal Se escucha como, no sé si se nos hubiera metido Pablo Motos dentro del ordenador Y nos estuviera gritando desde otra dimensión Os lo voy a poner de otro lado para que veamos la foto que es bastante espectacular, la verdad Fijaos la furgoneta Fijaos, eh, fijaos, eh, tremenda furgoneta llena de jamones ahí como, ahí a cholón, eh Es increíble, es increíble, eh, flipante, flipante Mercedes Huertas dice hasta el coño de que me pidan explicación por dar una entrevista a Marina Lobo ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Por qué? ¿Quién? Pablo Motos Eh, hablamos de la censura de Pablo Motos otra vez ¿Quién te pide explicaciones? Uy, a ver si tengo que abrir yo aquí otro, otro melón Tengo que abrir yo otra, otra guerra Con, con otra persona, otro sector, otro medio Porque vamos Eh, ya, ya no nos queda tanta gente con la que llevarnos mal Eh, nos van quedando pocos, nos van quedando pocos Eh, decís por aquí, la fragoneta Que es increíble esta furgoneta Esta furgoneta, esta furgoneta, hay más de una y más de una Que, vamos, si la pillaran Navidad no dejaba, eh, no dejaba ni el hueso aquí, eh Dicen por aquí que los investigadores, eh, comprobaron ambos lugares y comenzaron la investigación Y una de las furgonetas se encontró en un polígono industrial de la localidad madrileña de Getafe Y tras hallar la segunda, los guardias civiles encontraron en su interior los jamones y los embutidos robados Ojo, eh, ojo Claro, no se pueden hacer chistes de nanos Ahora no podré preguntar si el que iba dentro de las redes de la guerra de las galaxias Era Pablo Motos Ya no se puede decir nada Ya no se puede decir nada, eh Es terrible Claro, eh, decís por aquí Eh, no comáis cerdo Aquí no están preguntando Fíjate, aquí no hay un montón de fachas preguntando que de qué nacionalidad son Aquí no, aquí Esta es una noticia que no podría dar Telemadrid, por ejemplo Ha salido el viancico de Letizia Sabater Pero como no me va el puto audio, no lo podemos ver A ver si lo arreglo luego cuando Eh, es que no me va el audio, tío Ojalá Pero es que, de verdad que nada me gustaría más que escuchar el viancico de Letizia Sabater Sinceramente Porque es el momento que yo estoy esperando todo el rato Eh, es el, eh, mi momento favorito de la Navidad Yo decía antes que me gustaba la Navidad La Navidad me gusta por, eh, varias cosas Primero, me gusta el frío Soy de León, soy prácticamente un husky Y segundo, pues también me gusta Eh, mucho, mucho, eh Mucho el viancico de Letizia Sabater Eh, decís por aquí Eh, que pregunta Victoria Martín por censura y denuncias de María Popo y sus amigas cuando hacían chistes Pero no solo Victoria Martín Mucha gente Yo tengo una amiga que la entrevistó y le cayó una peta Porque no le gustaba la entrevista Y eso que mi amiga grabó la entrevista Menos mal O sea, quiero decir Que no solo porque seas una influencer que lo peta y hagas chistes sobre ella Que esto va mucho más allá Que esto es peña Es peña que va de La libertad de expresión o la libertad o tal Y luego, de repente, una entrevista La lías, la cagas Te vas de la lengua Quieres como el culo Y como, eh, como el titular no te gusta Coges y llamas a la reacción para ver si despiden A la chavala mil eurista de turno O sea, hay que ser rata Hay que ser rata de cloaca Que es lo que es esta gente Eh, que suerte que no te vaya el audio Dice por ahí Gaby Lucho Es acojonante Es acojonante, de verdad Lo de esta peña La dictadura de la libertad de expresión Eh, la dictadura de la libertad de expresión Eh, debería ser una cosa también a analizar Porque vaya tela con los analides de la libertad de expresión Sinceramente Son lo peor Son los peores